¡Hola! Oigan, no me gustan estas trenzas y me hicieron que me hiciera trenzas Era como que cabello recogido, pero trenzas mejor Bueno, dije el chongo ¿Estás teniendo tan chiquito? Mi papá, ah, mi papá viene conmigo, vean Díale mi blanco Mi papá yo creo que anda más nerviosa que yo Pero ya nos vamos a bajar y a ver qué onda Ya me pasaron aquí a cuarto Y esto es mi cuarto, vean Mientras aquí Luego es este, es número 8, me tocó el 8 Luego está este sink Acá está el baño El shower Baño La cama Sillón, tele, mesita Para el suero y eso Tela de las manos Aquí estoy yo, un espejo Y me voy a poner esta bata Luego me pongo la bata Me dijeron que le aplastaba aquí el botón Me venían y me ponían el suero Y luego ya puede pasar mi papá Entonces vamos a cambiarlo A ver, vamos a poner los ojos Uy, no se me vayan acá No se me vayan acá No se me vayan Traigo de que literal un super sprawl Ahorita los veo Ya me cambié y así me veo Mi OTD La cirugía Y sí, vean mis puntitas OTD check Entonces sí, ya me voy a gustar ahí y les voy a hablar Esto se ve súper padre Oye, ya estoy aquí Ya me pusieron suero Y me sacaron sangre Y se me reventó la vena Donde me sacaron sangre Entonces, vean Se me hizo aquí una bolota O sea, a mí nunca me había pasado eso Pero sí Aquí está mi papá Pero aquí andamos Ahorita va a venir el anestesiólogo O sea, lo que te ponen el anestesiólogo Ahorita va a venir el anestesiólogo 6.5ber En autorizando aquí Y en el otro también entonces ya nada más te digo me voy por Maite para que nos platique cuánto tiempo vas a durar ok gracias vean aquí está el ticket 5.500 dólares pero si ahora ya va a venir la anestesia no sé cómo decirlo pero eso hablando como siempre vamos a esperarla esto huele como que me hacía un medicamento pues es puro suero ya me marcaron de que literal todo el cuerpo así todo lo que me van a hacer, todo lo que me van a quitar y ya son las 10 con... oigan ya está como que las trenzas no sé si me andan deshaciendo ya son las 10.40 y ya mero entro de que como en 10 minutos ya van a ir por mí entonces sí la cámara está sucia y luego no sé no me acuerdo creo que sí les mostré pero me reventaron la vena de aquí la muchacha que me vino a sacar sangre como que no me la he podido sí me la estaba sacando o sea me sacó todo lo que necesitaba pero me la reventó y cuando tengo que tener la mano así porque al estirar me doy ya he entrado ya salí aún tengo como que el oxígeno y no puedo ni hablar estoy bien hinchado aquí anda la América así voy a tomar tío me traje a tomar tío esto es cierto hola hola oigan ya no les había grabado porque ayer me estuve todavía en el hospital me puse mal este de que me desmayé dos veces pero ya hoy es día número 3 día número 3 estaba viendo súper hinchada las manos ya si me veo ando en pijama este traigo este abajo para que no me caiga la cinturilla tanto y aquí andamos ahorita ya me puedo mover más ahorita ya es como que ya ando mucho mejor que ayer ayer estuvo pésimo 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 este no podía ni hablar andaba súper ronca luego me desmayé dos veces oigan me desmayé dos veces tengan de cuenta que el día de mi cirugía bueno el sábado terminé la cirugía luego pues no me pude parar en todo el día fueron siete horas de cirugía entonces todo es el sábado no me pude parar terminé a las siete y estaba toda durmida con la anestesia la siguiente mañana o sea ayer domingo me paré después de horas y empecé a vomitar y me me fui literalmente completamente me desmayé no me desperté ya estaba en la cama luego pasó un ratito me levanté me bañaron ya fue cuando me puse mis pijamas y todo me bañaron y cuando me estaban cambiando para bañarme otra vez me desmayé entonces casi no aguanto mucho lo de estar parado ahorita lo ando practicando más porque ahorita ya me siento un poquito mejor pero antes me paraba y me mareaba súper feo ahorita ando súper hinchada ayer andaba más hinchada cuando me salí del hospital la verdad es que ayer ya ni les lo guié porque me sentía muy mal entonces sí ahorita ya comí caldo de pollo almorcé avena con un plátano un té caldo de pollo y sí hay poquita nieve no tengo dieta no me pusieron dieta pero sí así se anda viendo los resultados ya les muestro cuando ya esté bien bien pero aquí está mi tren y aquí ando en el cuarto de mi mamá no me acosté en mi cuarto porque aquí está el pañuel de kilitral entonces ahorita estoy aquí aquí anda la abeja conmigo ya ya estamos a día no sé qué día pero es jueves jueves ¿verdad? mi mamá me hizo arroz con leche aquí anda la abeja di hola a mi blog así que vamos a comer arroz con leche y ya me siento mucho mejor a cómo me sentía está caliente hola hola oigan la verdad es que no le puedo bajar la tele porque no me puedo como que agachar y el control se me cayó entonces es súper bueno esperar un poquito bueno van a escuchar de que mi voz y la voz de la tele pero hoy es ya ya me veo en mi celular qué fecha es espérenme 4 de abril a ver 4 de abril y la verdad es que me siento súper bien ya me siento al 100 completamente ayer tuvecita les grabé un poquito la verdad es que no he estado como que grabándoles 100% porque me están cuidando y yo no puedo hacer todavía las cosas 100% entonces como que todavía que me anden cuidando y todavía que teniendo los que me graben pues si eso me complica medio la cosa medio el asunto pero aquí andamos andamos súper bien traigo esta pijamita de Just Couture traigo mis pantumplas vean déjenles muestro traigo mis pantumplas y mis estas calcetas de compression socks entonces entonces sí como les digo ayer fui a mi cita me cambiaron a stage 2 faja que es de que literal toda la pegada yo nomás traía pura cinturilla porque el doctor no quería que se me apasurrara nada de lo que vienen siendo los lúteos este las caderas porque me puso cadera yo le pedí cadera pues entonces no quería que se apasurraran porque era muy temprano entonces ya como cumplió una semana y todo entonces y ahora sí traigo mi stage 2 faja que es de que literal desde aquí desde arriba hasta abajo bueno arribita la rodilla me fue súper bien la verdad es que ahorita todavía no puedo apreciar bien mis resultados pues porque ando en pijama en todo el día no me he arreglado ayer me maquillé así súper leve entonces no es como que pueda apreciar como que ahí me veo súper así o sea no porque todavía no me puedo poner jeans todavía no me puedo poner muchas cosas lo único que me puedo poner es como que ropa súper floja entonces ando en pijamita porque estoy en mi casa y este la verdad es que les quería explicar un poquito más o menos de cómo me fue en la cirugía pero eso lo vamos a dejar otro video este nos va a hacer otro video explicándoles que ocupe para mi cirugía este todo eso pero como les digo ese video se los quiero hacer en otro video este la verdad es que hoy me siento súper bien desde que la semana pasada el viernes no sábado desde el sábado desde que cumplí una semana gracias a Dios me he sentido súper bien de que me paro me levanto obviamente lo único que puedo hacer me sobran otras dos semanas esta semana y la siguiente en dormir puro boca abajo y nomás de que parada y boca abajo no puedo ni sentar ni manejar pues obviamente entonces de que si quiero ir a algún lugar como cuando vaya la cita del doctor me tengo que ir así acostada en la camioneta de mi mamá entonces sí pero no hay problema la verdad es que pues lo estoy tomando como que un break un break un break pero así se me va complicado el asunto porque era como que no he salido no inventas no estés esperando pero es como que a ver una semanita más si la haces la otra la última ya vas a andar al 100 si Dios quiere entonces tú sí lo logras pero sí aquí andamos nomás les quería hacer un update pues porque como les digo no les he podido estar como que grabando todo el proceso porque se me hace muy complicado el asunto que me estén cuidando y todavía decirles como que hey grabame pero yo les voy a hacer un video de que lo que ocupé como me fue todo de que dolor del 1 al 10 y todo pero sí oigan aquí andamos la verdad es que me veo mi cuerpo y sí me gusta sí me gusta pero lo quiero apreciar más como que con la ropa y más glam como que tan solo también me voy a hacer como que un cambio de look con el cabello porque pues sí vean ya lo traigo más oscuro que güero entonces sí pero nomás les quería hacer un update ahorita me voy a hacer este tecito que compré ayer bueno me lo compró mi papá y fue como el que me lo andaba buscando porque lo anduvimos buscando en varias partes y no lo encontrábamos y es este de árnica súper recomendado y también mi abuelita me dio una pomada de árnica para que me pusiera como que en todos los moretones porque todavía traigo moretones este moretón es donde la muchacha me reventó la vena antes de entrar al quirófano pero todavía traigo moretones de que aquí aquí y acá luego pues en la parte obviamente donde están las nalgas pues traigo moretones en el abdomen también de hecho aquí también traigo ahí entonces pues sí en las piernas pues todo lo que viene siendo la cadera pues traigo moretones y la área de la que viene siendo la área de la cadera hasta la espalda todo así no tengo sensibilidad 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 o sea se cuenta que me tocas y no siento y dicen bueno muchos dicen que por la anestesia otros dicen que por por lo que te estuvieron trabajando ahí la área pero yo pregunté y a mí me dijeron de que después de la anestesia me pusieron una inyección para que me durmiera de que de la cadera para los pies para no sentir dolor por todo o sea después de la cirugía por todo el día entonces yo digo que es eso pero ya me voy sintiendo un poquito mejor o sea de que un día siento menos y un día siento más así todo es un proceso eso sí les digo todo es un proceso si se van a operar piensenla bien piensen en el proceso porque todo es un proceso yo todavía pues ya no ando tan hinchada pero me tocó deshincharme también la bañada también al inicio yo bueno como les digo les voy a hacer un video pero también la bañada es como que otro tema pero sí aquí andamos andamos mucho mejor y hoy es día bueno cumplí una semana 7, 8, 9, 10 hoy es el día 10 entonces sí hoy es martes y todavía nos quedan semana y media por ir pero sí vamos a ir y ustedes van a acompañar como les digo en cachitos pues porque como me están cuidando no pueden andar siempre pero sí hola ya cumplí dos semanas de mi operación que básicamente son 14 días 15 y ahorita voy a mi cita ya para que me quiten el dren ya vengo sentada pero no literal porque traigo como que un colchoncito donde nomás pongo el peso en mis piernas y literal mis glúteos quedan así como que literal flotando pero ya venimos a la cita ojalá me lo quiten hoy y pues sí ya me siento súper bien ya nomás es como que me quiten el dren y ya vamos a estar listas ahorita les veo cuando lleguemos oigan ya salí al consultorio ni les puedo grabar adentro porque la verdad es que fue así súper rápido este no me quitan el dren lo quitan hasta el siguiente lunes porque todavía traigo como líquido en la pompe del lado derecho la del lado izquierdo ya está completamente bien pero todavía estoy drenando del lado derecho entonces me lo quitan hasta el siguiente lunes y ahorita el doctor me dio así como que unos masajes para drenar el lado derecho pero ya salimos y ahorita ya creo que vamos a ir a almorzar porque no hemos almorzado y también me dijeron que ya tengo que empezar con las protes o tengo que tomar protes mínimo una vez al día o hasta tres veces el día así es hola oigan ya pasó una semana y ya es 17 de abril y venimos otra vez aquí a la cita traigo este jumpsuit súper bonito este venimos a la cita ahora sí ya si Dios quiere para que me quiten el dren aquí anda mi tía me acompañó y yo nomás traigo así un chonguito di hola hoy no pudo venir mi papá pero sí traigo mi faja acá ay este es mi vacío pero sí ojalá ya me quiten el dren ya nos vamos a bajar ya pude manejar por fin oigan también yo ya ando manejando y todo bien el asunto aquí tenemos un nice coffee pero ya vamos a quitarnos esta cosa y todo bien el asunto 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 Gracias.